Buenos días mis buldojeros Hoy al final vamos a coger el tren y estoy súper súper indignada porque a las 10 de los cuartos de una aplicación te tienes que estar súper atento para coger un pase para hacerte las fotos con Capitán América, con los increíbles y a Capitán América está súper demandado y vamos, o sea, que es que ha sido visto y no ha visto ni me he enterado y ya no lo hago la montada en ese tren ¡Estamos todos! ¡Saludad! ¡Hola! ¡Saluda! Y nada, es el último día en el parque ayer me quedé sin batería me cargué dos powerbank imposible grabar pero tengo grabado desde el movimiento de una amiga el espectáculo de luces que os pasaré os pasaré, o sea, que cerraré el vídeo de ayer con ese trozo cuando me lo pase vea porque ya os digo que yo, imposible estamos agotados esto es increíble te da la vida pero... no me quiero ir estoy deseando volver pero me ha decepcionado lo de Capitán América mira por una reclamación, solamente por eso y nada, que nos montamos en el tren que nos va dar una vuelta por todo por todo, así que perfecto para blogueer y eso, eso os contamos estaba Miki así que a ver como puedo grabar y demás y nada, la verdad que muy, 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 muy bien me mira como estaría un poco loca pero mira no, i no me voy a ir endo , un poco loca y luego en su parte no y luego el Es que, hijos, esto está muy, muy, muy de magna. Mira, esto es como si fuese una zona antigua y es que esto está muy demandado. Entonces tengo a la otra peñita en la zona oeste haciendo el paseo por el barco, que nosotros no lo vamos a hacer porque todo el mundo se marea y hemos venido a hacer cola. Y luego me voy al pabellón de las princesas a chuparme una hora de cola, una hora, solo para hacerme las fotos con las princesitas de las narices y amortizar el fotopas. Así que iba a ser un día largo de esperas, pero que me da igual, que yo quiero las fotos con mis princesas y, bueno, que solo os digo una vez. Y eso, y a ver qué pasa por aquí, a ver si viene la patita. Luego, bueno, os iré poniendo fotos y luego con lo que sea os sigo diciendo. Porque tampoco os hay que contaros, es que es hablar por hablar. Hoy comemos por libre, cenamos en el hotel, nos recogen a las 10, luego os hago una pequeña guía cuando estoy un poco al sol y estoy un poco más espabiladilla, ¿vale? Estoy un poco ca... Estamos en los coches, en los autos locos. Pero no corres, hemos perdido a Ofelier Que ahora nos va a enganchar Nos han dicho que no nos podemos chocar Ya veremos, ya Yo he preferido no conducir Pues para poder bloguear Porque si no, ni blogueo ni hostia Mira, ya le estoy cogiendo No sé cómo ponerme a grabar Ah, bueno, ahora cuando lleguemos donde Ofelier Mírame a mí, sonríe Hola De whisky Mira, mira, que lo escogemos Corre Acelera Que no corre más No les vamos a pillar Porque ellos no frenan Y nosotros tampoco Ahora cuando pueda giro Giro la cámara Madre mía, menudo coches de Formula 1 Voy a mierda Creo que vamos a 3 km por hora O a menos Ya te digo yo que lo estamos cogiendo Poco a poco sí Mira, mira, mira Mira, mira, nos acercamos poco a poco Ofelier Ofelier Solaria Nos vamos a llorar Me está tumbando encerrada Me está tumbando encerrada Ahora, mira, mira, mira Ahora va más rápido Ahora va más rápido, ¿no? Esto está abajo Ese corre más que el nuestro El nuestro no corre Mira, mira, mira Mira, mira Ofelier 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 Ahora me estáFO Lo vale más Bueno, no, 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 Me está Awards ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bes chapeliers! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡O vas a ver! ¿Han? ¿Crees que las princesas? ¿Crees que ella? La primera ¿Puedo estar en el barrio? ¡Gracias! Bueno, pensaba haberme venido a comprar esta ciudad de nada más acabar el desfile, pero la talla de 12 años me vale, me queda bien, pero me la veo muy justa y las ciudadanas me gustan un poco más grandes, así que Miki, lo siento, te quedas con Disneyland París. ¡Gracias!